¿Qué onda? ¿Qué onda? El número 77, papá. ¿Qué onda? Caliente bien, Víctor. Calienta, caray. ¿Qué está? Estoy diciendo que no. ¿Qué está tomando el matrimonio? ¿Qué está tomando el matrimonio? ¿Qué está tomando el matrimonio? ¿Qué está? Estoy diciendo que no. ¿Qué está tomando el matrimonio? ¿Qué va? Atraputa atrás de Alonso. ¿Qué? 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 He. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Con Gimme a denunciar su facing the Out of duty! Gracias. ¡Bien book-esque! ¿Quién es su autoría? ¡Tu guardia, doctor! ¡La... ¡Jet! ¡Jet! ¡Sí! ¡Ah, bien, bien, Bruno! ¡Bien, bueno, bueno, bueno! ¡La... ¡Jet! ¡Jet! Bloqueame, Josué, bloquea. ¡Sí, Josué, sí, Jesús! ¡Bueno, bien hecho, bien, 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 los dos! ¡Otra vez, míratelo, Bruno! ¡Sí, la señora! ¡La... ¡Jet! ¡Jet! ¡Ah, mucho espacio, Bruno! ¡Bueno, bueno! ¡Jet! ¡Jet! ¡No, Rogelio! ¡Bien, bien, Aro! ¡Bien, Aro! ¡Bien, bien! ¡Bueno! ¡Más fácil! ¡Vas... ¡Jet! ¡Arga! ¡Dominen! ¡A él, más fácil! ¡Bueno, bueno! ¡A la vez! ¡Vamos abajo! ¡Aaah! ¡Hey! ¡No lo esperes! ¡No lo esperes, Paco! ¡Es que lujo! ¡Ya no haces dos balans! ¡Pero ahorita... ¡ no es un poco diagonal! ¡Estará más derecha! ¡Vengo! ¡Venga! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se sigue! Bien, bien, bien chino Recobá tus manos chino Bueno, bueno, bueno Ah, mejor, mejor Bueno, bueno, y no, gracias No, gracias Maxi ¿Puedo preguntar algo? Yo sé que no es muy importante en estos momentos Pero van más a lo que les quiero decir hoy Voltame a ver Mateo, ya estás acá niño Ya estás acá, yo a inicio esta temporada Ya no quería jugar fútbol americano ¿Ok? Yo no iba a ser su coach, yo no iba a ser un jugador Pero por ustedes Yo me quedé, niños Porque los quiero chico Me he perdido mucho de ustedes Y ustedes han sido mis superiores Todos estos días Ustedes me devolvieron la alegría De volver a jugar fútbol americano, niños Por ustedes es que yo estoy aquí Y el día de hoy como mis superiores, niños Ustedes son inensibles Les necesito que se crean que son buenos, niños He visto la evolución de todos y cada uno de ustedes, niños Les pido, por favor, que crean ustedes mismos Porque ya no son niños Son Pumas Y estoy orgulloso de lo que se han convertido Yo no escogí este equipo Pero no lo cambiaría por nada Los quiero mucho ¡Vamos a bajar de otra madre! ¡Órale, niños! ¡Órale, chinga! ¡Órale! ¡3, 2, 1, Pumas! ¡3, 2, 1! ¡Órale, Capitanas! ¡Rápido! ¡1, 2, 1! ¿Qué? Ya no me acuerdo Tu nombre Bienvenido a familia Leonardo Amelie Arturo A punto de comenzar este encuentro Entre Pumas Versus Águilas Doradas Tenemos en este momento El encuentro de capitales Tenemos un buen equipo Tenemos un buen cocheo Tenemos una buena bola Tenemos todos Todos Buenas ganas Se va a dar la patada de kickoff La patada de inicio de este encuentro La categoría pre-infantil Ya la toma el fielder número uno Pero entran los defensivos a taclarlo Aún así Deja en buena posición de campo a sus compañeros Contra el equipo de Pumas Para dar la primera jugada de este encuentro Primera oportunidad Y 10 yardas por avanzar La ofensiva de Pumas dando la primera jugada de este encuentro Sacan la jugada Se la dan a su corredor Entran los defensivos Y no van a permitir ningún avance Vendrá segundo down Segundo down y largo por avanzar para el equipo de Pumas Saca la jugada Parece que es un mal centro Y se deja caer el jugador de Pumas sobre el ovoide Va a ser tercera y largo Tercer down Hay movimiento de la línea defensiva No han marcado nada Tiene presión el quarterback Y se logra zafar Y recupera algunas yardas Cuarta oportunidad Ahí pide un tiempo fuera el equipo de Pumas Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Tiene presión el bateador Y Águilas Doradas va a terminar cerca de la yarda 15 Me parece en muy buena posición de campo Entrar a la ofensiva de Águilas Doradas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Saca la jugada Se la dan a su corredor Se abre el hueco Aún así llega el defensivo Parece que es el número El número 26 Altacleo Segundo y gol Saca la jugada Sale la carrera Y parece que llega a la zona de anotación Touchdown Águilas Doradas Viene el intento de punto extra La defensiva se cierra Y no va a llegar Sale la patada de Kikof Parece que Recupera la posición El equipo de Águilas Doradas En un rebote La número 14 El número 14 Volverá a entrar la ofensiva De Águilas Doradas Me parece En el tacleo El número 0 Segundo down Y nueve yardas Por avanzar El equipo de Águilas Doradas Teniendo un cerrado Del lado Derecho Y dos receptores Del lado izquierdo Movimiento del número 14 Se la dan a ese jugador Entra por el centro Y avanza Un par de yardas En el tacleo El número 43 Y el número 26 De Pumas Tercer down Y cerca de 5 yardas Por avanzar Korebaka Acomodando Sus jugadores Parece que es la misma formación Sacan la jugada Ahora se la pichan al corredor Y entra el número 13 Hacer el tacleo Cuarto down Lanza el pase El coreback Y es incompleto Entrará la ofensiva De Pumas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Por el equipo de Pumas Con dos Con tres corredores En la pincel Le cae el Ovoide Sigue siendo de Pumas Sigue siendo de Pumas Vendrá segundo down Segundo down Cerca de 12 yardas Por avanzar Misma formación Sale la jugada Se la dan a su corredor Número 13 Logra avanzar Dos yardas Tercer down 10 yardas Por avanzar Misma formación Centro Capturan al coreback Cuarta oportunidad Un largo camino Por recorrer todavía Me parece que van a Van a entrar Los equipos especiales Me parece que se la van a jugar Vamos a ver que Que resulta esta jugada El centro vuelve a ser Muy alto Va a entrar la ofensiva De Águilas Doradas Con esta jugada Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Sale la jugada El corredor Toma la lateral Pero llega el defensivo Número 13 Alta Cleo Segunda y cerca de 13 yardas Por avanzar Para el equipo De Águilas Doradas Tienen una formación De dobles De lado derecho Saca la jugada Se la van al corredor Se abre el hueco Intento a tomar la lateral Y ya tiene el primero Y 10 y mucho más Y va a llegar a la zona De anotación Touchdown Águilas Doradas Tenemos el intento De punto extra Y parece que hay Invasión defensiva Invasión defensiva Lo van a marcar De nuevo el intento De punto extra Dobles de lado izquierdo Saca la jugada Se la dan al corredor Es una reversible Con el número 14 Y trata de tomar Los laterales Y se quita el defensivo Y el punto extra Es bueno El marcador actual Es 13 puntos Águilas Doradas 0 puntos Tumas U Sale la patada De equipo Y acá la tiene Número 13 Unos muy buenos bloqueos De su compañero Número 26 Número 26 Que logra avanzar Unas 4 yardas más Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo De Pumas Poniéndose de acuerdo Los jugadores Ahí el coach Se los está Darse cada pedido Un tiempo fuera Para organizarlos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada La hace personal Coreback número 5 Entra en la defensiva Y tajea atrás De la línea de golpeo Segundo down Y cerca de 14 yardas Por avanzar Se la dan a su corredor Se abre el hueco Y llega Y llega Hasta los defensivos Hasta los septis Para que Recupera muchas yardas Será tercera Me parece Que con 7 yardas Para avanzar Tercer down Se la dan A su corredor Termina avanzando Un par de yardas Vamos a ver Que pasa En la cuarta oportunidad Cuarto down Parece que el equipo De Pumas Va a dar Todos por en todo Se la dan a su corredor Se abre el hueco Y Llegan los defensivos A taclear Avanza Una yarda y media Pero No las suficientes Para tener el primero Y 10 Entrará la ofensiva De Aguilas Doradas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Una formación Doble De lado izquierdo Parece que va a haber Invasión defensiva No 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 la marcan Si el paso es completo Venga Segundo down Segundo down Y 7 yardas Por avanzar Misma formación Sale la jugada Se abre el hueco Ya tiene el primero Y 10 Muevan las cadenas Movimiento del número 14 Primera oportunidad Se la pichan a su corredor Se vuelve a abrir el hueco Toma las laterales Parece que va a llegar A la zona de anotación Y es Touchdown Aguilas Doradas Nuevamente Tenemos el intento De punto extra Una formación Dobles De lado izquierdo Lanza el pase El coreback Y es completo El marcador actual Es 20 puntos Aguilas Doradas 0 puntos Y más Marcador Play Pro Primera oportunidad Por el equipo de Pumas Saca la jugada Termina avanzando Cerca de yarda y media Vendrá segundo down Segunda y 9 yardas Por avanzar Saca la jugada Intenta Parece que pierde La bola El corredor Vamos a ver Qué dicen Sí Y la recupera Aguilas Doradas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para Aguilas Doradas Saca la jugada Por Pucas Rapaz interceptado Tenía ahí El defensivo Número 25 Segundo down Dobles del lado izquierdo Hay movimiento Del número 14 Receptor Se va por las laterales Sigue el bloqueo De sus compañeros Parece que ya tiene El primero y 10 Y mucho más Y va a llegar A la zona de anotación Touchdown Con Aguilas Doradas Y en el punto extra Se la dan a su corredor Contra por el centro Punto extra Es bueno El marcador actual Es 27 puntos Aguilas Doradas 0 puntos Pumas Parece que en la patada De Chico Recupera el oboye El equipo de Aguilas Doradas Vuelve a entrar La ofensiva Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Para el equipo De Aguilas Doradas Movimiento Ahora del número 1 Lazo personal El coreback Número 13 Y ya tiene El primero y 10 Sigue los bloqueos De sus compañeros Y va a llegar Otra vez De nueva cuenta A la zona de anotación Touchdown Con Aguilas Doradas Con Aguilas Doradas Viene el intento De punto extra Punto extra Lanza el pase Es completo Y el punto extra Es bueno El marcador actual Es 34 puntos Aguilas Doradas 0 puntos Pumas Se tambalea El oboye Parece que lo vuelve A recuperar Aguilas Doradas Lo vuelve a recuperar Aguilas Doradas En el tacleo Parece que al jugador Se le estaba moviendo Logoide Bueno Entra a la ofensiva Después del castigo Va a ser primer Y 15 Termina recuperando Yardas Segundo Da 1 y 8 Yardas Por avanzar Dobles Del lado izquierdo Saca la jugada Se la dan A su corredor Número 3 Se toma la lateral Y aquí en el Primero y 10 Se sale del terreno De juego Para evitar El tacleo Del número 26 Y el número 11 Con esa jugada Nos vamos al medio Tiempo A punto de iniciar Este tercer cuarto El marcador actual Es 34 puntos Aguilas Doradas 0 puntos Pumas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Aguilas Doradas Se la dan a su corredor Sigue sus bloqueos Cambia de dirección No se deja taclear Ya va a tener El primero y 10 Y mucho más Y la sacan Del terreno De juego Antes de que Llega a la zona De anotación Se queda Unas 2 3 yardas De tener El touchdown Primera y gol Cerca de 4 yardas Para tener Nuevamente La anotación Es reversible Se cierra la defensiva Y taclean Atrás de la línea De golpeo Parece que le roba Lo voy de Ya había terminado La jugada Dice que ya había Terminado La jugada Segundo y gol Dobles del lado Izquierdo Un cerrado Del lado derecho Por ejemplo De Aguilas Doradas Un tiempo fuera Pedió por Aguilas Doradas Segundo y gol Cambian de formación Cambian de formación Hay movimiento Del receptor Del lado izquierdo Hay pañuelos Ya en el terreno De juego Vamos a ver Que indican Los oficiales Lanza el pase Lanza el pase Es completo Es incompleto Vendrá cuarto Vendrá cuarto y gol Muy buen trabajo Defensivo Del número 20 Tercer y gol Formación dobles Del lado izquierdo Se la pichan Se la pichan Al jugador A su corredor Se toma las laterales Se encuentra con el defensivo Número 12 En el tacleo Cuarto y gol Movimiento del número 14 Se la dan Ese jugador Llegan los defensivos Y no van a permitir Ningún avance El número 25 El número 26 El número 13 Me parece En la tacleada Que gran jugada defensiva Que evita Que vuelvan a anotar Contra la ofensiva De Pumas Para su primer jugada De este tercer cuarto Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Saca la jugada Se abre el hueco Tiene unas yardas de ganancia Unas cuantas yardas de ganancia Vendrá segundo Segunda y cerca de 7 yardas Por avanzar Se la dan a su corredor Número 20 Ya tiene El primero y 10 Mucho más Y parece que se les va a pelar Parece que se va a ir Se va a jugar Ya llega a la 20 A la 15 A la 10 Y es Touchdown Pumas El número 20 Y nace La carrera Gracias a que se abrió el hueco Por los dineros ofensivos De sus compañeros El trabajo conjunto Es Touchdown Pumas Viene el intento de punto extra Por parte de Pumas Están guardando a sus compañeros En el coreback Número 5 En los controles Presiona el coreback Aún así Lance el pase El marcador actual 34 puntos Águilas Dóra 2 6 puntos Pumas Una patada Que ya sale Del terreno de juego Aquí está el pañuelo En el campo Ya lo indicaron Después del castigo Por la patada De Kiko Se va a repetir La patada El número 11 Es quien hace el pateo De Pumas Parece que la recupera Pumas El número 1 Es quien recupera El Oboide Primera oportunidad 10 yardos Por avanzar Para el equipo De Pumas Con la gana Su corredor Entra el defensivo Medía la jugada Y taclea Segunda y cerca De 14 yardas Por avanzar Se la dan A su corredor Intenta buscar El hueco Pero la defensa Se cierra Y parece que Se van a quedar En el mismo lugar Incluso una yarda De atrás Vendrá Tercer down Paz incompleto Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Pumas buscando Tener el primero y 10 Entra la defensiva A taclar Tras de la línea De con bloqueo Hace la captura Del coreback Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Y va por el centro No hay quien lo detenga Touchdown Águila Doradas Es el intento De punto extra Va a ser bueno Primero La patada De regreso Ya la tiene El fil de número 1 Ahora se pierde Leboide Se lo va a llevar A la zona de anotación Con este touchdown Me parece que va a acabar Este partido Por diferencia de puntos Vamos a ver Que indican los oficiales Así termina este encuentro Y así termina este encuentro Entre Águilas Doradas Y Pumas Con un marcador De 47 puntos Águilas Doradas 6 puntos Pumas Seú ¡Vamos! 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 ¡Vamos!